Vamos a ver, dice la familia que tienen 4 hijos o hijas, nos fijamos en el número de hijas Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una familia tenga 0 hijas? Te explico lo que es la binomial En la binomial tienes N, que es el número de veces que repites la tirada En este caso es 4, porque tienes 4 hijos Y P es la probabilidad de que tenga éxito En este caso vamos a considerar tener éxito, tener una hija Entonces la probabilidad de que éxito sea igual a un valor determinado K es igual a N sobre K Por la probabilidad elevado a K Por la probabilidad del suceso contrario Que es 1 menos P Elevado al número de veces que nos sale, que sería N menos K En este caso la probabilidad de que tenga 0 hijas es 4 sobre 0 Por la probabilidad de que tenga hijas es un medio Elevado al número de hijas que ha tenido, que es 0 Por la probabilidad de tener un hijo, que da la casualidad que también es un medio Elevado al número de hijos que ha tenido, 4 ¿Sabes lo que es 4 sobre 0 o no? Esto ¿Tú has dado la binomial? ¿Tú has dado la binomial? No Tú has dado árboles Y ya, esta hacerlo con árboles es un infierno Es un infierno Bueno, vamos a hacerlo con árboles Que a mí me da igual, ¿eh? Árbol Entonces Va a tener 4, ¿no? Entonces al principio la probabilidad de que salga O A De niño a un medio De niña a un medio ¿Vale? El primero El segundo Lo mismo De que sea niño a un medio De que sea niña Un medio La tercera No te vas de aquí sin contar No porque te ríes Y la cuarta María, ¿tú qué edad tienes? Ya ahí, ¿eh? 16 Ya Podría guardar papo Dejarlo en tu casa Yo estoy cansado ya de hacer arbolitos Yo voy a poner aquí O O No, mira Hoy estoy informático yo Los 0 van a ser niño Y los 1 van a ser niña Entonces Te va a salir Todo niño Ojo, es que no me cabe Van a ser 3 niños Y una niña De aquí van a ser Niño a niño Niña a niño Niño a niño Niña a niña El siguiente va a ser igual Va a ser Niño a niña Niño a niño Niño a niña Niño a niña Niño a niña Y niño a niña Niña a niña ¿Qué? Lo veo, ¿no? Sí Y ahora Igual Pero empezando con niña Niña Niño a niña Niño a niña Niño a niña 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 Niño a niña Niño a niña Niña 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 a niña Niño a niña Niño a niña Niña a niña Niño a niña 2 niñas. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay? 16 combinaciones. Entonces, pasé la tabla, me cojo y digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 0 niñas? Yo si tuviera, yo prefiero tener niños. 0 niñas. Probabilidad es esta nada más, que es 1 de 16. 1 niña, pues una niña hay. Aquí, una niña. 2, una niña. 3, una niña. 4, una niña. De que tenga una niña, 4 de 16. De que tenga 2 niñas, 2 niñas, 2 niñas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de 16. De que tenga 3 niñas, 3 niñas sería 1, 2, 3 y 4. 4 de 16. Y de que tenga 4 niñas, solo es esta de abajo, que es 1 de 16. Ya hemos solatado la probabilidad. Representa la gráficamente, ya la media y la definición típica. La gráfica no la había se. ¿Cómo se calcula la media? Pues sería 0, 4 partido de 16, 12 partido de 16, 12 partido de 16, 4 partido de 16. Entonces, 4, 16, 32 partido de 16, que es 2. Lógicamente la media es 2 niña. Tiene 4 vástagos, la mitad es 2. Y la definición típica. Vale. Espera, espera. Vamos a hacer x y cuadrado por pi. Esto sería. 80 partido de 16. Entonces la división típica, bueno, la varianza sería, 80 partido de 16, partido 1, menos la media al cuadrado, ¿no? ¿Eh? ¿Sí o no? La raíz de eso, sí. Pero yo calculo la varianza, pues nadie le tiene pena la varianza. Da 5, 5 menos 4, 1. Y la definición típica, que es la raíz de 1, de la varianza, también da 1. Ya está.